Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, hoy nos encontramos en lo que sería la selva de Yungas, en la parte de Salta, más precisamente en el municipio de San Lorenzo, donde nos encontramos con este arroyo, que tiene una forma de cascada bastante linda, la abundante vegetación, como se puede apreciar. Arroyos como este se puede encontrar durante todo el camino y la verdad que es bastante lindo. También hemos podido lograr visualizar orquídeas, más precisamente del género Oncidium bifolium, más conocido como patito, bailarina, que es muy común en esta zona y que se da de forma natural. La verdad que es un privilegio estar acá. Ah, miren. Miren esto, me tipo de santa. Bueno, la cosa que se fue. Ah, y también algo que se puede ver son mucho las plantas de cartucho, cala, también que se llaman calas, que son las blancas, también se los conoce como... ¿Cómo es el otro nombre que se los conoce? Ah, bueno. Resulta que esta variedad es mucho más alta que la otra. Esta se conoce como cala negra, si bien es blanca, crece aproximadamente hasta un metro y medio, es mucho más grande, las hojas son más grandes. Y la verdad que las flores también son más grandes. Como les he mencionado, se la conoce como cala negra, a pesar de que no es negra, sino que la floración es blanca. Es muy linda encontrar acá. Acá también hay abundante de esta, no sé si es una planta autóctona de la zona, pero acá está. Ya si hay posibilidad, la voy a poder encontrar en otro momento. Les voy a mostrar las plantas que son, ya en tamaño más o menos, que vienen como un metro cincuenta aproximadamente. Es bastante lindo. Ah, una cosa más, ya saben, si encuentran plantas así ornamentales en lugares como estos, por ejemplo, lo que es la selva de yungas, no cometan el error de hacer depredación de especies. Chau chau, hasta el próximo video.